La tabla muestra la cantidad de kilos de pan que se ha vendido en una panadería en los meses de enero a julio de este año. Entonces, ¿cuál es la media aproximada de los primeros cinco meses? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, nos están diciendo hasta mayo, hay que tener cuidado con eso. Ya, ¿cómo es la media y el promedio? El promedio va a significar sacar primero la suma de estos meses, la cantidad de kilos de pan vendidos, tres, el cuarto mes y el quinto mes. La suma da cero, aquí tenemos nueve y uno, diez, más cinco, quince, uno, toma uno, tres, más uno, cuatro, más cuatro, ocho, doce, dieciséis, mil seiscientos cincuenta. Entonces, el promedio va a corresponder a los mil seiscientos cincuenta kilos vendidos, dividido cinco. Le tomo la división, tres por cinco, quince, a dieciséis, uno, cinco en quince, tres, tres por cinco, quince, a quince, seis, trescientos treinta. Trecientos treinta kilos, alternativa C.